con instrumentos y también con indicadores de transformación, con proyectos, con programas que transversalizan esta mirada de equidad de género. ¿Y en qué ámbito? En el ámbito de las violencias contra las mujeres. En el año 2014, cuando asumimos esta dirección, solamente el CERNAM se abocaba a la violencia intrafamiliar. No hablaba de todas las violencias contra las mujeres. También tenemos dentro de la gente de género la participación política y social de parte de las mujeres, el cuidado de las familias en las líneas, en corresponsabilidad, los derechos sexuales y reproductivos, la desigualdad en el trabajo, el cambio cultural y educacional, la calidad de vida y el autocuidado. Estos son los elementos que esta gente de género, la presidenta de la GERNAM, son transversalizados en todos los ministerios. ¿Y cuál es el sentido de esto? Poder trabajar lo que son los derechos, la igualdad y la autonomía de las mujeres. Dentro de lo que se nos plantea en el gobierno de la presidenta de la GERNAM es que las mujeres no son beneficiarios de una política pública, las mujeres son sujetas de derechos de esta política pública, que nuestro objetivo es superar las inequidades brechas y barreras, poder avanzar en la igualdad de derechos y, por cierto, también trabajar las autonomías, la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política. Para cada una de estas autonomía, desde el servicio, desde el CERNAM, nosotros tenemos programas que se ejecutan y se implementan en las comunas para de esta forma lograr estas metas de avance en equidad general. Es importante que revisemos que este Servicio Nacional de la Mujer, al 31 de mayo, ahora, en una par de semanas más, se transforma en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y a partir del 1 de junio, nosotros vamos a contar con un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que ya no vamos a depender del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, en la estructura del Estado, nosotros estaríamos ya, a partir del 1 de junio, dentro de las instituciones de primer nivel, a partir de acuerdos internacionales. Nosotros, como país, teníamos un grupo respecto a estas convenciones que nosotros firmamos y ya tener un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que está trabajando, no dependiendo de otro Ministerio, sino que ya como Ministerio de Provincia de Estado. Y eso en concreto, ¿qué significa? Significa que existe un Ministerio y existe un servicio de la equidad de género. Y en cada región vamos a contar con una serenía y vamos a contar con el servicio que ejecuta la política pública y con la serenía que es la que hace el trabajo más bien político y de promoción de esta política pública. Hoy, por hoy, la misión del CERNAM es promover en la sociedad la igualdad, la autonomía, la equidad, la no discriminación, una vida libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad, además de la implementación de políticas, planes y programas que transversalicen la equidad de género en el Estado. Lo que la acaba de explicar. Y para poder cumplir ahora ya como CERNAM, no como política pública en todos los ministerios, nosotros contamos con líneas programáticas para trabajar la autonomía económica, como son los programas de Mujer y Trabajo, la autonomía física a través de los programas de prevención de la violencia contra las mujeres, atención también de mujeres víctimas de violencia. Estamos avanzando con un nuevo programa que va a abordar y responder respecto a los derechos sexuales reproductivos, que se llama El Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, Construir a la Realización de las Mujeres. Y la línea de autonomía en la toma de decisión, autonomía política, en donde tenemos programas de Mujer, Ciudadanía y Participación, que permite promover la autonomía política de las mujeres con participación ciudadana, social y política. Entonces, en cada uno de estos programas, nosotros estaríamos abordando la temática de violencia contra las mujeres, Mujer y Trabajo, Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, y la gestión de proyectos y participación, todos cruzados con estas autonomías, porque, si bien es cierto, cada programa tiene una especificidad, pero también trata todas las autonomías, porque las autonomías tienen que trabajar juntos. ¿Cuáles son los compromisos presidenciales del 2014 al 2018 para la temática de... para cumplir con nuestra agenda de género? Vamos a relevar el Ministerio de la Mujer y Equidad y Género, que uno de los primeros proyectos de ley que manda la Presidenta Bachelet al Congreso, el 8 de marzo del 2000... No, perdón, no el 8 de marzo, cuando asume, el 2014, envía este proyecto de ley que se crea al Ministerio de la Mujer y Equidad y Género. Se trabajó un año en el Congreso para poder avanzar en esa línea. Y el 8 de marzo del 2015 se promulga la ley 20.820 que crea este Ministerio y que, a partir del 1 de junio, ya nace a la luz administrativa. Uno de los compromisos de la Presidenta es poder aumentar el número de casas acogidas. En enero del 2015 comienza a funcionar la primera casa acogida de las tres que nosotros como región vamos a ampliar. Hoy se contaban con dos casas, estamos en una tercera, estamos gestionando para este año una cuarta en San Antonio y la quinta sería en la provincia de Marga Marga. De esa forma nosotros estaríamos cubriendo la región para poder dar respuesta a las mujeres que viven violencia grave. Con respecto a la promoción de la participación de las mujeres en el ámbito político se aprobó la ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo con el criterio de paridad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que en las papeletas, en el voto, los partidos políticos están obligados a poner un 40 o un 60% de mujeres o de hombres. No puede haber un sexo por sobre el otro en porcentaje y de esta forma se está exigiendo de este espacio ya que culturalmente no están siendo dados, se genera esta posibilidad para que las mujeres puedan ser, ir en la papeleta, ir en la papeleta para ser electa. Para lograr aquello también se planteó que aquellas mujeres que ganen y lleguen al Parlamento a través de esta nueva forma de postular a los cargos de representación popular, los partidos políticos van a tener un refuerzo en donde van a recibir un porcentaje de recursos por aquellas mujeres que salen electas. ¿Y cuál es el sentido de eso? Precisamente de que las mujeres que vayan en el voto sean aquellas mujeres que tienen la posibilidad de ganar y no por llenar el número. Respecto a la despenalización e interrupción de la embaraza de las tres causales, que es un compromiso de la Presidenta, ella el 31 de enero del 2015 presentó al Congreso este proyecto, actualmente está en segundo trámite constitucional, estuvo como un año, alrededor de un año tramitándose en la Cámara de Diputados y ya estamos en esta segunda etapa. También se cuenta con el programa Más Capaz, que es un programa que permite también a través del CENSE, poder capacitar en nuestro país a las mujeres fundamentalmente y también a los jóvenes que son los que tienen más brechas para poder acceder al mundo del trabajo. En la región hubo 11.415 cupos para jóvenes y mujeres en sus diferentes modalidades. y por otra parte también en la lógica de la autonomía económica estuvo el programa o está el programa Más Sonrisas en la región atendió a 10.027 mujeres que requerían esta atención dental. El sentido de estos compromisos presidenciales son precisamente poder entregar una política pública que acompañe a las mujeres en sus autonomías. Bueno respecto a a esta política pública del gobierno de la presidenta Bachelet donde se trabajan las autonomías donde se hace seguimiento a los otros ministerios en este caso aquí en la región a la Seremia a los distintos servicios públicos para que cumplan con esta exigencia es importante que que sepamos que nosotros estamos contra cultura que el Servicio Nacional de la Mujer está convencido de la necesidad de trabajar el tema de la equidad de género pero que nos encontramos con y eso que hay un mandato presidencial con que cada uno de nosotros contamos también con nuestra subjetividad y cada uno de nosotros también no cuenta con una formación o educación en este ámbito y que lo que nos pasa nos pasa que estamos en un contexto de sociedad machista en donde cada uno de estos elementos que uno plantea tú te encuentras con barreras con brechas permanentemente y no es fácil poder darle vuelta a la manija y avanzar por esa razón avanzar desde la transformación en el ámbito legislativo trabajar el tema de la transformación cultural trabajar en el tema de la formación desde la sala cuna estar en todos los espacios en las empresas estar en las universidades estar en los demás servicios públicos en las organizaciones sociales de base es el trabajo que como Servicio Nacional de la Mujer estamos realizando pero hay un tema que es que es muy importante esta tarea no la podemos hacer solo el CERNAM esta es una tarea titánica que es imposible de realizar porque lo que uno siente que en la medida que tú vas deconstruyendo algunas lógicas de hacer las cosas unas lógicas de mirar al otro y a la otra tú en paralelo estás viendo cómo se reproduce esta cultura machista en nuestros espacios de formación educacional en nuestra familia en la calle en todos los espacios y eso es un tema muy complejo pero que entendemos que sumando a todos y a todas podemos efectivamente avanzar y dar un paso adelante y yo me atrevo a decirles también chiquillos y chiquillas que si nosotros no somos parte por ejemplo del proceso constituyente y no establecemos en este proceso también cuáles son nuestras miradas respecto a qué carta fundamental queremos nosotros tener que esa carta fundamental efectivamente también tenga equidad y que no 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 no